¿Qué es la industria? Y ahora en día vas a ver muchas mujeres. Nos entregamos 100%, la integridad es muy importante. Yo siento que vemos el negocio como también como la familia, entonces siempre andamos buscando el bien. Yo estoy en la industria maquiladora, entonces por lo tanto eso no existe porque ahora es talento, es el perfil de la persona, no tanto si es hombre o mujer, es el perfil de la persona. Entonces los salarios son equitativos a la profesión de que se está contratando. Como su servidor entrega en su totalidad, a dar resultados a los clientes, creo que ese sería un ejemplo, más que una inspiración para ellos. Planear es muy importante. La planeación en un negocio es muy importante para poder administrar. Poner el ejemplo en la manera de que uno se comporta. Los clientes son los projectiles en el área. Sólo único que no les gusta. Todas las tareas niñas en los местos. Ráponel. Lo único que está buscando. Te preocupo con el problema en esos intensos. Para poder abrir el bulb. Un acto con el encuentro. Sonora.